Hermanos, hermanas, paz y bien. Con ustedes, Fray José María Guerrero, en este subprograma La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido en la filiación divina. Hoy jueves tenemos nuestra media hora santa, nuestra media hora de adoración. Hermanos, hermanas, aprovechemos el tiempo. No hay tiempo para perder el tiempo. Por eso aceleremos la historia. Démonos prisa, hermanos, hermanas. Estamos ya en este mes de julio. Recordemos que en este año comenzamos el centenario del 15 de agosto 2021 al 15 de agosto 2022, un centenario dedicado a María Santísima, Nuestra Señora de la Altagracia. Y queremos en este año, hermanos y hermanas del centenario, lograr una meta, una meta que la consideramos sumamente importante en este salto cualitativo que queremos dar en el siglo XXI. Se trata del cenáculo. El regreso del santo cenáculo en todas las parroquias de la República Dominicana, en todas las capillas, en cada parroquia, de cada diócesis, de cada alquidiócesis, en cada capilla, tener el regreso del cenáculo todos los sábados en honor a María Santísima, con exposición del Santísimo, y terminar, preferiblemente, hermanos y hermanas, con la Santa Eucaristía. Aquí hay fuerza, aquí hay vitalidad, aquí hay liberación, sanación, crecimiento espiritual, hermanos y hermanas. Es un momento sumamente intenso de encuentro, de espiritualidad, de crecimiento. Démonos prisa, aceleremos la historia, démosle este hermoso regalo a María Santísima, a Nuestra Señora de la Altagracia, que sabemos que es nuestra madre protectora, ella protege a este pueblo dominicano, ella nos cuida con su amor maternal, con su ternura de madre. Hermano, hermana, en tu parroquia, en tu capilla, habla con tu parroco, propone esta idea de tener todos los sábados en la parroquia o bien en la capilla el rezo del cenáculo, que sería un inicio para algo aún mayor que es la adoración perpetua, adorar a Jesús las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Démonos prisa, hermanos y hermanas, aceleremos la historia, la historia comienza a acelerarse en la medida que nos espiritualizamos, en la medida que hacemos oración, Jesús comienza su ministerio público, yéndose a un lugar apartado, al desierto, y allí duró 40 días, hermanos y hermanas, en ayuna y en oración, en intimidad con su padre. Y esto permite, ¿verdad?, que Jesús en sólo tres años provoque, lleve a cabo la revolución más profunda, la revolución más permanente, la revolución del amor, la revolución más grande que jamás se haya dado en la historia de la humanidad. Jesús lo hace en sólo tres años, pero comienza, hermanos y hermanas, con una vida intensa de oración, comienza con 40 días de oración, de ayuno, de penitencia, de intimidad. Nosotros queremos, en este siglo XXI, provocar un gran impacto, un gran salto cualitativo, hermanos y hermanas, también con la oración, que en cada parroquia, en cada capilla de República Dominicana, tengamos adoración perpetua, y el regreso del Santo Cenáculo todos los sábados. Démonos prisa y aceleremos la historia y creamos, creamos, hermanos y hermanas, confiemos, tengamos fe en el poder de la oración. La Biblia ilumina tu vida hoy jueves. La Biblia nos ilumina con el Salmo 37, verso 24. Salmo 37, el verso 24. La palabra sagrada nos dice, aunque caiga, no queda tirado, pues Yahvé lo sostiene por la mano. La confianza, hermanos y hermanas, en Yahvé, nuestro Dios. La confianza en nuestro Salvador, en nuestro Redentor, en Jesús. La confianza en Dios, que es nuestro Padre. Un derivado importantísimo, hermanos y hermanas, de la afiliación divina, de esa experiencia de Dios como Padre, es la confianza que engendra en nosotros. Dios es nuestro Padre, Dios nos ama, Dios se ocupa de nosotros y el mismo Jesús nos lo enseña. Si el Padre bueno se ocupa de las aves del cielo y de los nirios del campo, ¿cuánto más de nosotros, hombres y mujeres? Es decir, que Dios está con nosotros. La confianza en Dios, Él es nuestro Padre, Él nos cuida. aunque caiga, no queda tirado, aunque caigamos, no quedamos tirados, abandonados, desechos. ¿Por qué? Porque Dios, nuestro Padre, dice el Salmo, nos sostiene por la mano. Ahí está Dios sosteniéndonos, ahí está Dios protegiéndonos. Hermanos, hermanas, y esta confianza, porque siempre digo que el sufrimiento, hermanos, hermanas, hay que mirarlo siempre a la luz del sufrimiento histórico, real, del Hijo de Dios, Jesús. Jesús sufre, Jesús fue atormentado, Jesús fue humillado, Jesús fue torturado, y Jesús murió en la cruz como consecuencia del dolor, del sufrimiento infligido por hombres malvados. O sea, Jesús muere, pero triunfa, en su muerte está su triunfo. Y repito, hermanos, hermanas, siempre esta frase que me encanta, esto hace alrededor de dos mil años que Jesús murió en una cruz y hoy hay millones y millones de seres humanos esparcidos por todo el mundo que creemos en la presencia, en el proyecto histórico de Jesús y creemos que Él está vivo. Jesús muere en una cruz, muere como un fracasado, muere como un maldito, pero Dios lo sostiene de la mano, Dios lo resucita, Dios le da la razón, Dios le da el triunfo, y hoy en el siglo XXI, hermanos y hermanas, millones y millones de seres humanos en los cinco continentes creemos firmemente en el proyecto histórico de Jesús de Nazaret y creemos firmemente que Él está vivo. Es decir, que el triunfo es de Él. Aunque uno muera, aunque uno sea malterizado, el triunfo siempre es de nosotros, porque Dios nos devuelve la vida. Hermanos y hermanas, que este hermoso versículo, aunque caiga, no queda tirado, pues Yahvé lo sostiene por la mano que nos infunda una profunda confianza en Dios. nuestro Padre, tenemos a Jesús con nosotros y lo adoramos, hermanos y hermanas, en espíritu y en verdad, con el corazón de su Madre bendita, María Santísima. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Hoy jueves, hermanos, hermanas, hacemos nuestra letanía de la constelación de amor dirigida a Jesús. Mi hermano Antonio, hace su letanía de la constelación de amor dirigida a Jesús. respondemos, haznos partícipes de tu filiación divina. Eterno y adorado Jesús, por la intercesión de María Santísima, madre tuya y madre nuestra, haznos partícipes de tu filiación divina. Eterno y adorado Jesús, por la intercesión de San José y mi ángel custodio, haznos partícipes de tu filiación divina. Eterno y adorado Jesús, por la intercesión de San Miguel, San Gabriel y San Rafael, arcángeles. Haznos partícipes de tu filiación divina. Eterno y adorado Jesús, por la intercesión de San Francisco de Asís, San Francisco de Sales y San Martín de Porres. Haznos partícipes de tu filiación divina. Eterno y adorado Jesús, por la intercesión de Santa Margarita María de la Coque, Santa Ana de Chantal y Santa Clara de Asís. Haznos partícipes de tu filiación divina. Eterno y adorado Jesús, por la intercesión de San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan Evangelistas. Haznos partícipes de tu filiación divina. Eterno y adorado Jesús, por la intercesión de San Joaquín, Santa Ana y San José de Cupertino. Haznos partícipes de tu filiación divina. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de María Santísima, por la intercesión de San José y de nuestras constelaciones de amor, haznos partícipes de tu filiación divina. Que todo el universo converga para que así sea. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de María Santísima, de San José, de nuestras constelaciones de amor, haznos partícipes de tu filiación divina. Que todo el universo converga para que así sea. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de María Santísima, por la intercesión de nuestras constelaciones de amor, haznos partícipes de tu filiación divina. Que todo el universo converga para que así sea. Silencio, intimidad, silencio, y adoración. Adoración. ¡Suscríbete al canal, y adoración. ¡Suscríbete al canal, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal, y adoración! Amén, bendito Nyerado, abó en Cristo Nyerado, amén, bendito Nyerado, abó en Cristo Nyerado. Amén, bendito Nyerado, abó en Cristo Nyerado, abó en Cristo Nyerado, abó en Cristo Nyerado. Amén, bendito Nyerado, abó en Cristo Nyerado, abó en Cristo Nyerado. Amén, bendito Nyerado, abó en Cristo Nyerado. Amén, bendito Nyerado, abó en Cristo Nyerado. Amén, bendito Nyerado, abó en Cristo Nyerado, abó en Cristo Nyerado. Amén, bendito es el fruto de tu bien, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos, de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, nuestra Madre, por la intercesión de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío, Jesús, en ti confío, Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío, Jesús, en ti confío. 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 Amén.